Hoy, 29 de septiembre, en Xacaraipé, con amigos de vecinos, Verónica, Osvaldo, yo sé, el cordobés, pero ya de Xacaraipé también, Marilia, Nelson, la nueve y flamante señora de Nelson, Chiani, vamos a festejar mi cumpleaños y lo que vemos en el bolo de puro chocolate es una pluma de carcara y qué significa por qué está esa pluma aquí, vos sé, por qué está la pluma. Tiene que comer pássaro. Es, dice que para engravidar a mujer tiene que comer un carcara y aquí, si matar un carcara aquí hace seis años de cadena. Mi hermano le dijo, ¿no es rostro? Se hay mucho carcara, me dice, ¿o qué está aquí? Yo le dije a mi carcara y le dije a mi carcara y le dije a mi carcara. Yo le dije a mi carcara y le dije a mi carcara y le dije a mi carcara y le dije a mi carcara. No necesito más matada. No necesito más matada. Faz un caldo de pena. Porra a pena e toma chá de carcará. ¿Puede que sea verdad? Entonces Nelson está corriendo en el carcará para agarrarlo y solo, hola pluma. La playa aquí está cheia de ellos, pero coitado de matar los bichos. Está a doido de matar. Ahora va a girar Y era así Que las cumplan felices Que las cumplan felices Que las cumplan Adriana Que las cumplan felices Abencio a vosotros Nuestra data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns, parabéns Nesta data tão querida Parabéns, parabéns Nesta data tão querida Que os anjos do céu lhes dê Saúde, paz, sossego na vida Que podemos te oferecer É somente esta canção Que podemos te oferecer É somente esta canção Mas receba como um presente Pois confusemos de coração Mas receba como um presente Pois confusemos de coração É vila do year Bendiga Moé, moé, moé É atento com apoio pedido Ano que vem eu volto, ano que vem eu volto Obrigado Muchas gracias, thank you, merci Agradecida, beleza Que nos cumpla feliz Que nos cumpla feliz Que nos cumpla Adriana Que nos cumpla feliz Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns, parabéns Nesta data tão querida Parabéns, parabéns Nesta data tão querida Que os anjos do céu Lhes dê saúde e paz Sossego na vida Que o ano do céu Lhes dê saúde e paz Sossego na vida Que podemos te oferecer É somente esta canção Que podemos te oferecer É somente esta canção Mas receba como um presente Pois confusemos de coração